Como veis, llegados a este punto el asunto se puso realmente muy feo. Por suerte, esos tipos estaban interesados en saber qué habíamos averiguado, y eso hizo que decidieran mantenernos con vida. Por supuesto, el golpe hizo que yo perdiera el conocimiento y que no me enterara de nada en un buen rato. Cuando desperté, vi que estábamos volando en un helicóptero. Tenía un horrible dolor de cabeza, y cuando Gina me dijo lo de Clive... Dios, me sentí muy mal al saber que habían acabado con él. No podía dejar de pensar que si yo no hubiera ido esa noche al museo, él seguiría con vida. Me sobrepuse como pude y decidí que nada conseguiría lamentándome. Lo cierto era que yo mismo no tardaría en correr la misma suerte que Clive si no hacía algo. El instinto de supervivencia y el deseo de venganza se abrieron paso en mi mente, apartando a Clive por completo. Al poco, el helicóptero comenzó a descender. Pude ver que estábamos aterrizando en una zona desértica, en mitad de lo que parecía ser un antiguo campo petrolífero. Nos bajaron del helicóptero y nos condujeron a una vieja cabaña. Pronto quedó claro que era en Gina quien tenían verdadero interés. Tan pronto entramos en la cabaña, la ataron a ella a una silla y se liaron a puñetazos conmigo. Me pusieron de nuevo a dormir con un certero golpe de culata en la base del cráneo. Cuando desperté estaba algo desconcertado y mi cabeza parecía a punto de estallar. ¡Uf! ¡Mi cabeza! Esos malditos matones me han dado un buen repaso. Juro que esos asquerosos asesinos pagarán todo esto. Y encima me han quitado todo lo que llevaba. La cartera, las llaves del coche, mi trozo de ámbar, ¡todo! Yo trataré de recuperar mis cosas, pero ahora lo primero es averiguar qué han hecho con Gina y tratar de salir con vida de este tremendo lío en el que estamos metidos. Hay una rendija bastante grande en el centro de la puerta. Un brazo roto no te impedirá hablar y tal vez te refresque la memoria. ¡Ya os he dicho todo lo que sé! Solo estuve un momento con Johnny y él no me dijo nada de nada. ¡Empiezo a perder la paciencia, Gina! ¡Quiero respuestas! ¡Y las quiero ya! ¡Dejadme! ¡Sois unos malditos asesinos! Tengo que ayudar a Gina. Esos animales son capaces de cualquier cosa. Es uno de esos que se utilizan para avivar el fuego de las estufas de leña. Puede serme útil. Son las mías. Esos granujas me las han roto. Suerte que solo tengo 0,05 dioptrías de miopía en cada ojo. En realidad uso gafas más por precaución que por necesidad. No me sirven para nada. Aparte de los cristales rotos, la montura también está partida. Vaya, pero si es mi camisa. Esos bestias me la han dejado hecha un guiñapo inservible. No, me temo que no tiene arreglo. Tiene tal capa de polvo que apenas se distingue el exterior. No puede abrirse. Es una ventana fija. De todas formas, tampoco me serviría de mucho con esos barrotes que tiene. Es un modelo muy antiguo. Ya quisiera yo, pero no puede funcionar. El cable de la línea está arrancado. Es un limpiador de esos que sirven para todo. Me lo llevo, pero desde luego no pienso ponerme a limpiar este lugar. Está llena de cachivaches. Y la mayoría de cosas están viejas y en mal estado. No veo nada que me pueda servir. Creo que es uno de los pomos de la percha que está en esta pared. Puede serme útil. Es de hierro. Parece fuerte y resistente. Sí, esto sí puede serme muy útil. Es una gamuza. Puede venirme bien. Sí. Fresh Bubbles, el refresco de cola más bebido de América. Pesa muchísimo. Va a ser imposible conseguir que se mueva estando lleno. Está ensufado y parece que funciona bien porque el congelador está funcionando. No veo razón para hacer eso. Por ahí se vacía de agua el congelador cuando se descongela. No veo razón para hacer eso. El cristal tiene tanta mugre que apenas entra la luz a través de él. Es una ventana fija. No se puede abrir. En cualquier caso, es demasiado pequeña para salir a través de ella. Sí, puede ser buena idea limpiar el cristal para que entre el sol, pero solo con la gamuza no voy a hacer nada. Necesitaría también algún producto de limpieza para humedecer el trapo. Hecho. Ahora la gamuza está lista para limpiar. No conseguiría nada con eso. No me gusta esa idea. No lo pillo. Sí, así conseguiré que entre el sol por la ventana. Limpiemos ese cristal. Parece mentira la capa de mugre que tenía. Ahora entra un sol espléndido a través de él. Está cerrada. No hay ni un refresco, pero está lleno de unos enormes bloques de hielo. Está enchufado y parece que funciona bien porque el congelador está funcionando. Hecho. Ahora empezará a descongelar. Bueno, con el congelador desenchufado, la tapa abierta y dándole el sol de pleno a los bloques de hielo, creo que en un periquete se habrá descongelado. Ya ha pasado un rato. Vamos a ver. El hielo se ha descongelado por completo. Ahora el congelador está lleno de agua. Sí, así conseguiré vaciar el agua del congelador. Bien, parece que se ha vaciado por completo. Sí, vamos allá. Creo que ahora que está vacío sí podré moverlo. Sí, una trampilla. Lo sabía. Algo me decía que la solución estaba en conseguir mover ese pesado congelador. Está cerrada con un candado. Sí, intentaré saltar el candado. Hecho. Ya puedo escapar de esta maldita cabaña. De acuerdo. Creo que podré arrastrarme por debajo de la cabaña y salir fuera. Tendré cuidado de no salir a la parte delantera. No vayan a descubrirme. Vamos allá. Estoy fuera. Me esconderé detrás de aquellas rocas y pensaré qué hacer. ¿De dónde sales tú, guapetón? Eh, hola. Yo... Ha venido a rescatarnos, ha venido a rescatarnos. ¿A rescataros? Pero si soy yo quien... Te envía esa rata de Jules, ¿eh? Jules, esperad, esperad. No sé de qué me habláis. Yo acabo de huir de esa cabaña de ahí atrás. Unos mafiosos me tenían prisionero. A mí y a mi... Y a una amiga. Tenéis que ayudarme a liberarla. Su vida corre peligro. Yo estuve en esa cabaña hace un rato. Vimos llegar un helicóptero y me acerqué a pedir ayuda. Pero un tipo con un parche en un ojo me dijo que me largara cagando leches. Y que no me volviera a acercar por allí si no quería convertirme en carroña para los buitres. Verás, nosotras también estamos en apuros. Somos artistas y estamos de gira por el país. Hace más de una semana que nuestro autobús se averió y nos dejó aquí, tiradas en mitad de este desierto. Jules, el conductor que nos acompaña en la gira, se fue a buscar ayuda. Y no hemos vuelto a saber de él. Apuesto a que ese maldito cabrón se ha alargado con todo el dinero que le dimos y ha pasado de nosotras. Jules dijo que conocía un atajo atravesando por este desierto y que llegaríamos mucho antes a Las Vegas yendo por aquí. Seguro que el muy canalla lo tenía todo planeado y que él mismo averió el autobús para alargarse con el dinero y librarse de nosotras. Bien, veo que vuestra situación no es mucho mejor que la mía. Pero entre todos seguro que encontramos la forma de salir de aquí. Para mí lo primero es liberar a Gina. Esos tipos son muy peligrosos y pueden acabar con ella en cualquier momento. Y vosotras tenéis que ayudarme. No te lo tomes a mal, pero cada día me fío menos de los chicos guapos como tú. ¿Quién es esa Gina? ¿Por qué está presa en esa cabaña? ¿Quiénes son esos tipos de los que dices huir? Y lo más importante, ¿quién eres tú? Es largo de contar y ahora no hay tiempo. Creedme, soy de los buenos y os aseguro que esos tipos son de los malos. ¿Me ayudaréis? Por cierto, me llamo Brian. Yo soy Carla. Y yo Mariola. Yo soy Lula. Y, sí, estamos contigo. Te ayudaremos. ¿Tienes algún plan? ¿Un plan? ¡Claro! Un plan para liberar a tu chica y salir todos de aquí. No es mi chica. Y, bueno, todavía no he pensado en un plan. No es tu chica. ¿Un chico tan guapo como tú no tiene chica? No te gustan las chicas. Es eso, ¿no? Vale, vale. Sí, sí, es mi chica. Y creo que ya tengo un plan. Sí. Dejadme pensar un poco para que lo madure bien. Madura, madura. Mientras yo voy a seguir ensayando mi nuevo paso de baile. Sí. Y yo me vuelvo a mi sesión de bronceado. Yo voy a descansar un rato. Estoy agotada. Lo tengo. Oye, ¿es que no queréis escuchar mi plan? Mejor nos lo explicas cuando lo tengas todo listo. De acuerdo, cariño. Vale, vale. Vosotras no os canséis demasiado. Bien, lo primero es que repasemos el plan. Hay que conseguir llamar la atención de los matones para que salgan de la casa. En ese momento yo aprovecharé para entrar. Desataré a Gina y huiremos a través de la trampilla. Los matones regresarán a la casa y descubrirán que Gina y yo no estamos. Ahí es donde entra en juego la segunda parte del plan. Idear algo para que los matones se queden enterrados en la cabaña y no puedan perseguirnos. Por último, la tercera parte del plan es conseguir un medio de transporte para salir de aquí. Parece ser que estamos en mitad del desierto. Y es impensable tratar de huir a pie. No debo perder un minuto. La vida de Gina está en peligro. Manos a la obra. Es aceite bronceador. Mariola, ¿te importa si te cojo el aceite bronceador? Lo siento, querido. Aún voy a necesitarlo. Mi piel aún no ha adquirido ese color bronce que pierde a los hombres. Supongo que Mariola se las ha quitado para que no se le quede la marca del sol. ¿Para qué molestarla sin razón? Está en plena sesión de bronceado intensivo. Es uno de esos típicos baúles de atrezo de los artistas. Rebuscaré un poco a ver qué encuentro por ahí. Un balón de baloncesto. Está deshinchado y un poco descosido, pero puede serme útil. Estas sillas plegables son muy prácticas para ir de campo. No hay tiempo para eso. Gina está en peligro. Lula tiene puesta esa música para ensayar un paso de baile. No, no quiero estropear el ensayo de Lula. Lula. Oye, ¿sabes que tu cara me suena? Estoy seguro de que te he visto antes en alguna parte. No lo creo. A no ser que me hayas visto en alguna de nuestras actuaciones. Pero, francamente, cariño, no pareces el tipo de espectador que frecuenta las salas donde solemos actuar. Sí, tienes razón. Te debo estar confundiendo con otra persona. Aunque juraría. Es igual, déjalo. No quiero interrumpir más tus ensayos. Vale. Guau, qué bien montado tienen esto. Muy chic, me gusta. Veo que allí al fondo está Carla Tumbada. Creo que se trata del eje del mecanismo que abre y cierra la puerta del autobús. Pero es extraño. Le falta la manivela con la que el conductor hace girar el eje. Imposible hacerlo con la mano. No. Parece el mango de algo, una linterna o algo así. Pues no era una linterna, es una aspiradora de mano. Seguro que la utilizo para algo. Está lleno de pintalabios. Bueno, me llevaré uno o cualquiera. No tengo pensado pintarme los labios, pero tal vez lo utilice para alguna otra cosa. Está lleno de co... No necesito collares. Hay un montón de anillos y pendientes. No quiero llevarme nada de eso. Son bonitas. Está bien, seguro que las chicas tienen de sobra. Tal vez me marque el detalle y se la regale a Gina. Típica estampa de un toro bravo. Creo que de porcelana. No, no veo para qué puedo necesitarlo. Tiene un sistema de cierre de seguridad. Es necesaria una llave para abrirla. Debe tratarse de algún tipo de conducto de ventilación o de desagüe. Debe tratarse de uno de esos cócteles raros donde se mezclan un montón de bebidas. No creo que a Carla le gustara que la dejara sin su cóctel. Además, nunca he bebido este tipo de mejunjes y podría sentarme mal. Son, digamos, espectaculares. Sí, eso es. Espectaculares. No, gracias. No son de mi talla. Parece hilo de zapatero y hay una aguja al lado. Cogeré también la aguja. Tal vez pueda utilizarlas más tarde. Es interesante. No, no me lo imagino en la pared de mi habitación, la verdad. Disculpa, Carla. Dime, cielo. Pareces agotada. Lo estoy, querido. Verás, ayer me levanté ligeramente indispuesta del estómago y me temé una pastilla que tengo yo para esas ocasiones. Lo malo es que olvidé que esas pastillas no pueden mezclarse con alcohol porque te dejan totalmente cao. Y por la tarde me tomé un cóctel pasión turca, creación mía, por cierto. ¡Uh! No te imaginas, querido. No podía moverme. Mi grácil cuerpo parecía pesar una tonelada. ¡Horroroso! Hoy ya estoy mejor, pero todavía me encuentro algo floja y necesito descansar. ¿Padeces del estómago? Bueno, verás, son solo pequeñas indisposiciones esporádicas. Ya sabes, algún que otro día que haces un exceso y, bueno, esas cosas. Pues casualmente estoy yo y con algo de ardor. ¿No podrías darme una de esas pastillas que tú tomas? Vaya, lo siento, pero no me quedan. Precisamente cuando ayer las fui a coger quedaban solo dos en el frasco. La que me tomé y otra que se me cayó y fue a parar al fondo de esa rejilla del suelo. ¿Y dices que si mezclas esas pastillas con alcohol te quedas totalmente hecho puré? Te lo garantizo, cielo. Esa mezcla es una auténtica bomba y el efecto se mantiene durante horas. ¿Pasión turca, dices? ¿Y qué lleva? ¡Ah! Eso es secreto profesional, mi amor. Mis maravillosos cócteles tienen fama. Pasión turca es de mis preferidos, pero tengo otros muchos de mi creación. Suave frenesí, otoño negro, zumito de amor, sí, sí, emperador. En fin, un montón. Y todos alucinantes. ¿Se te ocurre a ti alguna idea de cómo liberar a mi amiga Gina y salir todos de aquí? La verdad, cariño, no estoy en condiciones de pensar mucho. Pero tú, además de guapo, pareces un chico inteligente. Seguro que idearás algo para poner en marcha tu plan. Lo que sí te digo es que no te fíes mucho de esa Gina. Algo me dice que es una lagarta de cuidado. He visto que tenéis la nevera cerrada con llave. Sí, ha sido cosa de Lula y Mariola. Esas chismosas me acusan de comer incontroladamente y han colocado ese cierre en la nevera. Y claro, ¿a ti no te han dado llave? No, se empeñan en que no me controlo, sobre todo con la mantequilla. ¿Qué culpa tengo yo de que me pierda el pan con mantequilla? ¿No tienes idea de dónde está la llave? No, sé que está escondida en algún lugar del autobús. Pero por más que la he buscado, no he logrado encontrarla. No sé dónde demonios la tendrán guardada esas anoréxicas. ¿Has probado a intentar abrirla con una horquilla? En las películas funciona. Pues sí que lo he intentado. Y con un destornillador. Y con una lima. Pero nada, ese maldito cierre se resiste. ¿Lleváis mucho tiempo juntas, Lula, Mariola y tú? Mariola y yo estamos juntas desde hace más de 15 años. Por aquel entonces, nuestro nombre artístico era Hernández y Fernández. Fue una época muy loca y teníamos un espectáculo divino. Hace unos 5 años conocimos a Lula y fundamos The Divas. Desde entonces, las tres juntas hemos actuado en las mejores salas del país con muchísimo éxito. Te dejo descansar, Carla. Hasta luego. Hasta luego, corazón. Vale, intentaré coserlo. Bueno, pues ha quedado mejor de lo que esperaba. Eso no tiene sentido. Veamos si puedo hincharlo con este chisme. Hecho. Ni se aprecia cuál es la zona descosida. No conseguiría nada con eso. Buena idea. Tal vez logre encontrar la pastilla que se le cayó a Carla. Abriré el depósito de la aspiradora a ver si ha habido suerte. ¡Genial! Aquí está la pastilla. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya! Parece que llegan hasta aquí las vías del ferrocarril. Aunque a juzgar por el aspecto de ese vagón, deben tratarse de vías del siglo pasado. Vacía. No veo para qué. Es probable que ahí dentro queden restos de explosivos. Está encajada y no cede. Está muy estropeada. No creo que aguante el peso de una persona. No, en el estado que está no resistiría. Es un viejo vagón de mercancías. Es un viejo vagón de mercancías. Veamos qué encuentro dentro. Aquí dentro no huele muy bien. Está lleno de tornillos. Creo que son de esos que utilizan en la construcción de las vías del ferrocarril. No, no voy a llevarme todo el cubo, pero cogeré uno de esos tornillos. Es bastante largo. Tal vez me sirva para algo. Sí, creo que la cabeza del tornillo puede encajar en la abertura del pomo. ¡Perfecto! Han encajado tan bien que no creo que pueda ya separarlos. La tapa está rota y le falta la manilla que marca las horas. Es muy viejo. No creo que se pueda arreglar. Viendo cómo está, será mejor no tocarlo. Es bastante larga y tiene un gancho en el extremo. No se me ocurre para qué puede servirme. Además, no creo que pueda arrancarla de la pared del vagón. Hay uno cerrado. Los otros están vacíos. No sé, creo que debieron contener alquitrán o algo parecido. No necesito esos barriles. Este barril de aquí es el único que está cerrado. Veamos si consigo abrirlo. A ver qué hay dentro. ¡Cacahuetes! Me pregunto cuánto tiempo llevarían dentro del barril. Son un montón de cachivaches inútiles. No veo nada que me pueda interesar. X, X, X. No hay duda. Es un barril de pólvora. Demasiado pesado. Me bastaría con poder coger un poco de esa pólvora. Pero el barril está cerrado a cal y canto. No me gusta esa idea. No me parece una buena idea. Sí, con esto puedo hacer un agujero en el barril sin problemas, pero necesitaría algo para recoger la pólvora cuando caiga del barril. No quiero más tornillos. No. 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 Creo que ahí hay alguien Me temo que ese tipo no es de los buenos Tiene una pinta de chulo que tira de espaldas Parece que está vigilando este granero o algo así No debo dejar que me vea Echaré un vistazo por esa rendija de ahí Ahí dentro está el helicóptero en el que nos trajeron hasta aquí Claro, ahora entiendo lo de ese tipo ahí plantado Usan el granero como hangar y él está vigilándolo Entraré por la ventana de atrás ¡Dentro! Hay quien me gane a este noble deporte Abro lata Bebo lata En cesto lata Tiene buena puntería No le he visto lanzar ni una sola lata fuera Es de cerveza Dentro Hay quien me gane a este noble deporte Apuesto a que nadie es capaz de encestar tantas latas seguidas como yo Tiene buena puntería Neves up No 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 Buena idea. Si lo que Carla me contó sobre los efectos de la pastilla al mezclarla con alcohol resulta cierto, conseguiré poner fuera de combate a este tipo. Pero va a ser imposible hacerlo sin que él se dé cuenta. Necesito distraerle con algo para poder echarle la pastilla en la lata sin que se entere. Buena cerveza. Sí, señor. No me gusta esa idea. Buena cerveza. Sí, señor. Buena cerveza. Apuesto a que nadie es capaz de encestar tantas latas. Vaya, un pozo petrolífero. Parece bastante antiguo. Apuesto a que lleva funcionando un buen montón de años. Es grande y la sombra que proyecta permite cobijarse un poco del sol. Sí, claro. Y a puestos podría lanzarla rodando contra la cabaña donde están esos malditos matones. Total, ¿qué puede pesar esta china? ¿Cuatro o cinco toneladas? Nada, nada, de cada minuta. La verdad es que no lo tiene nada fácil en esta zona tan desértica. No. Me pregunto cuántos años llevará bombeando. No veo para qué. Además, eso podría hacer que me descubrieran. Sin duda, se trata de petróleo. No se me ocurre para qué puedo necesitarlo. No. No conseguiría nada con eso. No conseguiría nada con eso. Sí, me gusta la idea. Tintar los cristales para que se vea más oscuro a través de ellos. Vamos allá. Hecho. Un cementerio de aviones. Y por lo que veo, la mayoría de los aviones son militares. De la época de la Segunda Guerra Mundial, más o menos. El combate aéreo en la época del avión era muy rudimentario. Mientras el piloto se encargaba de los mandos del avión, el artillero se empleaba a fondo con la ametralladora, disparando contra los aviones enemigos. Está un poco oxidada, pero apuesto a que con un buen engrasado todavía podría funcionar. No, no sirve para engrasar la ametralladora. Es increíble cómo han evolucionado los aviones de combate. Imagina la cara que pondría el piloto de este avión si le pusieran a los mandos de un F-18. No me importaría sentirme un piloto de combate por un instante. Pero no, no me hace mucha gracia meterme ahí dentro con el estado en que se encuentra el avión. Apuesto a que todos esos balazos del avión salieron de un cero japonés el día que lo derribaron. Demasiado tarde. Aunque tape todos esos balazos, este pájaro ya no remontará el vuelo. Es un viejo casco de la Segunda Guerra Mundial. De infantería, no de piloto. Está un poco viejo, pero puede que me libre de algún que otro golpe. Está un poco viejo, pero沒關係 con eso. No te pierdas un poco... Está un poco viejo, pero no te pierdas. ¡Ate un poco viejo, pero no te pierdas! Just por eso. Por eso, di under 400, la Prisión se sacó un detencio yấnmo de los gastos. ¡Eра la hora de agu Se nega! No te pierdas la Thelina! ¡Desina mil 242 esения de Día Informa, Sánitaria ¡Gracias! ¡Gracias! Está bien, llévatelo. Creo que ya tengo un bronceado de locura. Dime, querido, ¿no me encuentras irresistible? Sí, sí, muy irresistible. Gracias por el bronceador. No pienso usarlo para tostarme al sol, pero puedo encontrarle otra utilidad. Eso no tiene sentido. Lula. Necesito tu ayuda. Hay un tipo al que necesito distraer y si tú eres quien creo que eres, puedes ser la persona más adecuada. ¿De qué se trata, liante? Verás, ese tipo se cree el rey de la canasta y necesita una buena lección. Si tú pudieras... No cuentes conmigo. Pero... Te digo que no. Nada, no quiere ni oír hablar del tema. Sí, esa idea puede funcionar. Tal vez consiga que Lula reconozca ser quien es y acepte distraer al musculitos del granero. Lula, mira esto. Oye, ¿qué haces? ¿De dónde has sacado ese balón? ¡Lánzalo! Con este balón se jugó la final en la que gané mi primer título de... Lo sabía. No lo niegues más. Eres Lula Mer. Y veo que no has olvidado cómo se maneja un balón de baloncesto. Pues claro que no lo he olvidado. Por algo fui nombrado mejor jugador de la liga tres años consecutivos. Lástima que todo eso quedara eclipsado con el fallo de esa última canasta en la final del 95, ¿eh? Fue falta personal, joder. Puede que el míope del árbitro no lo viera. Que las sanguijuelas de los periodistas no lo vieran. Que todo el maldito pabellón no lo viera. Pero fue falta personal. Está bien, está bien. Tranquilo, Lu. Digo, Lula, eso forma parte del pasado y es mejor no removerlo. Al fin y al cabo, ¿quién no ha fallado alguna vez una canasta? Completamente solo debajo del aro. Y estando en juego la final de la NBA no tiene mayor importancia. ¿Insinúas que no fue falta? No, no, no. Claro que fue falta. E intencionada, además. Pero lo importante ahora es que no puedes negarte a ayudarme distrayendo al tipo que te conté. Siendo quien eres, no tendrás problema en retarle a una competición de encestar latas en un bidón, ¿verdad? Seguro que le ganas fácilmente y así de paso le bajas los humos a ese chulo. Está bien, tú ganas. Pero con dos condiciones. Una, que lo de mi pasado quede entre nosotras dos. Prefiero que Carla y Mariola no sepan nada. Y dos, eh... verás, desde que fa... quiero decir, desde que aquella falta personal me impidió lograr la canasta en la final, he perdido la confianza en mí misma. Seguro que me plantó delante de ese tipo y no sé ni qué decir, ni qué hacer, ni nada. Así que tú tendrás que venir conmigo. Y hablar por mí. Pero eso es imposible. Yo no puedo dejarme ver porque ese tipo me reconocería. Sin duda él tuvo que verme cuando me trajeron en el helicóptero. Ya. Entiendo. Ya lo tengo. Verás, nosotras tenemos transmisores de esos que te colocas dentro del oído y ni se ven. Los utilizamos en algunos de nuestros espectáculos. Pues bien, yo me colocaré uno y tú, con un walkie-talkie, me podrás ir indicando lo que tengo que decir. ¿Qué te parece? Me parece bien. Vamos allá. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Esto es una propiedad privada. Más te vale largarte cuanto antes. Eh... pues verás, yo... no me dijiste que era un Adonis. Tranquila, Lula. Dile que pasabas por aquí, que le has visto cómo encestaba latas en el bidón y que no lo hace nada mal. Sí, verás, yo pasaba por aquí y te he visto lanzando latas a ese bidón. Y me he dicho, este tío no está nada... digo, no lo hace nada mal. Nada mal, lo hago muy bien. No creo que conozcas a nadie capaz de encestar como yo. Dile que a ti tampoco se te da mal y rétale a lanzar desde más lejos. Así lo alejarás de aquí para dejarme a mi día libre. Pues a decir verdad, guapetón. Yo misma lanzo a canasta tan bien o mejor que tú. E incluso desde mayor distancia. Estás de broma, ¿verdad? No creerás realmente que puedes ganarme. Sígueme si te atreves y te lo demostraré. No debería moverme de aquí. Pero Rocco Wallace no sea cobarda nunca ante un reto. Me reiré un rato dando una lección a esa pelanas. Bien, veo que por aquí hay un montón de latas vacías. Mira esto. Vaya, reconozco que no está mal. Pero puedo superarlo. Tengo que aprovechar ahora que no hay moros en la costa para hacer lo que sea. Observa este lanzamiento de gancho. Sí, aprovecharé ahora que el gorila no está. Ya está. Espero que termine de beberse esa lata antes de coger otra. Creo que ya vuelve. Mejor quitarse de aquí. No sea que me descubra y se estropee todo en el último momento. Crucemos los dedos. Qué mal me ha caído este último trago de cerveza. Creo que me estoy mareando. Iré a remojarme un poco. Genial. Ha funcionado. Se ha quedado tan hecho polvo que casi no puede ni moverse. Hola, amigo. Algo cansadillo, ¿eh? ¿Qué haces tú aquí, gusano? No sé cómo demonios has escapado de la cabaña, pero en cuanto me levante te voy a hacer picadillo. Espera a que se me pase este mareo y verás lo que es bueno. No estás en condiciones de amenazar a nadie, gorila. Para cuando tú te recuperes, si es que lo haces, ya estaremos muy lejos de aquí. Bien, no perdamos tiempo. Iré a abrir la puerta del granero. Ese helicóptero nos sacará a todos de este maldito lugar. Repasemos el plan. Hay que conseguir llamar la atención de los matones para que salgan de la casa. En ese momento yo aprovecharé para entrar, desataré a Gina y huiremos a través de la trampilla. Los matones regresarán a la casa y descubrirán que Gina y yo no estamos. Ahí es donde entra en juego la segunda parte del plan. Idear algo para que los matones se queden encerrados en la cabaña y no puedan perseguirnos. Por último, la tercera parte del plan es conseguir un medio de transporte para salir de aquí. Parece ser que estamos en mitad del desierto y es impensable tratar de huir a pie. Para huir, utilizaremos el helicóptero, aunque aún no sé quién va a pilotarlo. Más te valdría regresar a la cabaña antes de que Gustav y Feodor se den cuenta de tu fuga, gusano. Todavía le queda un poco de pintura, pero está llena de porquería. No me va a servir, está muy perincoso de pintura. Le servía de ganasta al Jordan este de pacotilla. No necesito para nada todo ese montón de latas vacías. La cerveza nunca me había afectado de esta forma. No puede casi ni moverse. Desde luego, Carla no exageraba con lo de los efectos de mezclar la pastilla con alcohol. Mejor no, el tipo no está para muchas charlas. No se te ocurra tocar el helicóptero o lo lamentarás. Latas de cerveza y cubitos de hielo. No, ahora no hay tiempo para beber. Es mantequilla de cacahuete. Está bien, tal vez me sirva para algo. Mejor llevarlo con la tapa puesta. Sí, sí. Aleja ese tarro de mí. Es peligroso. ¿Peligroso un simple tarro de cristal? Y yo que te creía un tipo duro. No es el tarro el peligroso, sino las hormigas salvajes de esta zona. ¿Hormigas? Sí, esas malditas se pirran por la mantequilla de cacahuete. Oye, estás peor de lo que pensaba. Pensa lo que quieras, imbécil. ¿Ves esos restos de madera que hay ahí detrás? Era una bonita mecedora. Hace unos días me dejé un tarro de mantequilla de cacahuete abierto encima de ella. Cuando volví al cabo de un par de horas, la mecedora estaba, como la ves ahora, y con un montón de hormigas por encima. Bueno, si tú lo dices. Me recuerda a una parecida que tenía mi padre en el jardín de casa. No lo lamentarás. De pequeño me entretenía dándole golpes con el bate de béisbol. La verdad es que era un poco salvaje por aquella época. No entiendo qué me pasa. Me temo que no iría muy lejos con ella. Sí, me vendrá bien recordar viejos tiempos y... descargar un poco de la violencia que tengo contenida. No se te ocurra tocar el helicóptero. Magnífica terapia. Puedo asegurarlo. Es uno de los estribos de la moto. Se desprendió cuando le aticé con la palanca. Puede serme útil. Eres peor que una maldita serpiente. Como me llegué a enterar de que has tenido algo que ver... Con el estado en el que estoy, vete preparando. Apenas puedo morir. Sí, creo que puede servir. Perfecto. Hará la función de la manivela. Se trata de una de esas puertas plegables típicas de los autobuses. Es un trozo de cuero sujeto a la puerta. Supongo que pensado para guardar las llaves del autobús o algo así. Veamos qué hay aquí dentro. Una llave. Apuesto a que sé de dónde va a ser. Veamos si hay suerte y es la llave del cierre de la nevera. A ver qué hay por aquí. Cogeré la mantequilla. Parece que Carla ni se ha enterado, pero he vuelto a dejar la llave echada por si acaso. ¿Intentar fabricar yo mismo mantequilla de cacahuete? Podría intentarlo, pero necesitaré una cacerola o algo así para fundir la mantequilla con los cacahuetes. Hmm. Sí, usar el casco como cacerola para preparar mantequilla de cacahuete es buena idea, pero creo que sería mejor añadir los cacahuetes lo último. Sí, el casco me servirá como cacerola para fundir la mantequilla. De acuerdo, le añadiré los cacahuetes. Bien, ahora solo resta calentarlo para que se funda bien la mezcla y obtener así una estupenda imitación de mantequilla de cacahuete. No me gusta esa idea. Echaré otro vistazo a ver qué encuentro. No he visto nada más que me interese. No he visto nada más que me interese. ¿Contarálo a la mantequilla? No he visto nada más que me interese. Sí, también lo he visto. No he visto nada más que me interese. No es el tipo de aceite más idóneo para engrasarla, pero creo que servirá. Bien, creo que ahora podría funcionar. Veamos qué tal va. Perfecto, la cabaña está a tiro. ¡Ah! Es una ristra de balas para la ametralladora. Está en buen estado. Puede servir si encuentro balas para rellenarla. Desde luego el tamaño del pintalabios va perfecto para colocarlo en la ristra. Lástima que no sea una bala. Lástima que no sea una bala. Está totalmente encajada. Así no voy a poder abrirla. Es probable que ahí dentro queden restos de explosivos. Sí, con esto puedo hacer un agujero en el barril sin problemas, pero necesitaría algo para recoger la pólvora cuando caiga del barril. No quiero más tornillos. No necesito esos barriles. No conseguiría nada con eso. No puede ser. Gracias por ver el video. Está cerrada. No, sería muy imprudente acercarme hasta ella. Es antigua, pero parece conservarse en buen estado. De buena gana lo haría, pero ahora no es momento de echarse a descansar. Son solo un montón de viejos neumáticos. No los quiero. Es metálico y está bastante hecho polvo. Está bien, tal vez lo utilice. No me hace ninguna gracia entrar de nuevo ahí dentro, pero, en fin. Buena idea. Con el sol atizándole de pleno, la tapa del congelador debe estar tan caliente que me servirá de cocina para... ...preparar una estupenda mantequilla de cacahuete. Dejémoslo un poco para que se caliente bien. Con la paleta que había en el tarro de la auténtica mantequilla de cacahuete, podré remover bien la mezcla. Bueno, no es auténtica mantequilla de cacahuete, pero creo que puede pasar por tal. Y desde luego el olor es idéntico al de la auténtica. Prefiero dejar la mantequilla de cacahuete en el casco y no mezclarla con los restos de la auténtica que quedan en el tarro. Bueno, parece algo descabellado, pero... ¿por qué no? No pierdo nada por probar. Vamos allá. Veamos si esas hormigas dan señales de vida. ¡Coño! ¡Increíble! ¡No puedo creerlo! ¡Qué bestias! ¡Realmente alucinante! Han reducido la caseta a un puñado de sarrín. Suerte que lo que había dentro de la caseta está intacto. Dinamita suficiente para volar todo este maldito sitio. Creo que hay todo lo necesario para una voladura de primera. Mejor que vaya con cuidado con esto encima. Si no veo lo de esas hormigas, no lo creo. Sí, con esto puedo hacer un agujero en el barril sin problemas, pero necesitaría algo para recoger la pólvora cuando caiga del barril. No conseguiría nada con eso. Sí, colocaré el cubo al pie del barril para que caiga la pólvora dentro cuando haga el agujero al barril. Haré un agujero en el barril para que salga la pólvora y caiga en el cubo. Muy bien, ahora el cubo está lleno de pólvora. Bien, aquí tengo pólvora para rato. Me gusta esa idea. Convertir un inofensivo pintalabios en una bala de gran calibre. Vamos allá. Colocaré un poco de pólvora en la base. ¡Lista! Veamos si encaja bien. ¡Perfecto! Ahora a ver si consigo más balas para terminar de rellenar la ristra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, me los llevo todos! Con todos estos podré fabricar un buen montón de balas. Bien, con todos estos pintalabios podré fabricar un buen montón de balas. ¡Listas! La pólvora me ha llegado justita para rellenar todos los pintalabios. De acuerdo, rellenaré la ristra. ¡Justas de nuevo! Parece mucha casualidad, pero había tantas balas como huecos en la ristra. Tengo todo lo necesario para volar lo que haga falta. Ya le he molestado bastante. Prefiero dejarla ensayar. No. No veo para qué. Además, eso podría hacer que me descubrieran. Buena idea. Volando el pozo en el momento adecuado, puedo conseguir llamar la atención de los matones. Colocaré la dinamita. El detonador detrás de esta roca, que viene perfecta para protegerse de la onda expansiva. Repasemos el plan. Hay que conseguir llamar la atención de los matones para que salgan de la casa. En ese momento yo aprovecharé para entrar. Desataré a Gina y huiremos a través de la trampilla. Los matones regresarán a la casa y descubrirán que Gina y yo no estamos. Ahí es donde entra en juego la segunda parte del plan. Idear algo para que los matones se queden encerrados en la cabaña y no puedan perseguirnos. Por último, la tercera parte del plan es conseguir un medio de transporte para salir de aquí. Parece ser que estamos en mitad del desierto y es impensable tratar de huir a pie. Lo de llamar la atención de los matones lo lograremos volando el pozo petrolífero en el momento adecuado. Sí, vamos allá. Lista. Ahora la ametralladora está a punto para abrir fuego en cualquier momento. Repasemos el plan. Hay que conseguir llamar la atención de los matones para que salgan de la casa. En ese momento yo aprovecharé para entrar. Desataré a Gina y huiremos a través de la trampilla. Los matones regresarán a la casa y descubrirán que Gina y yo no estamos. Ahí es donde entra en juego la segunda parte del plan. Idear algo para que los matones se queden encerrados en la cabaña y no puedan perseguirnos. Por último, la tercera parte del plan es conseguir un medio de transporte para salir de aquí. Parece ser que estamos en mitad del desierto. Y es impensable tratar de huir a pie. Lo de mantener a los matones dentro de la casa impidiéndole salir, lo conseguiremos disparando a la casa con la ametralladora. Todo listo entonces. Iré a hablar con las chicas y pondremos en marcha el plan. Chicas, escuchadme. Tengo algo importante que deciros. Traigo buenas y malas noticias. ¿Cuáles queréis oír primero? Empieza por las buenas, cielo, por favor. Tengo preparado un plan perfecto para liberar a Gina y largarnos todos de aquí. Necesitaré una pequeña colaboración por vuestra parte, pero será sencillo, no os preocupéis. ¿Y qué hay de las malas noticias? Bueno, veréis. ¿Alguna de vosotras sabe pilotar un helicóptero? ¿Un helicóptero? ¿Un helicóptero? Tranquilas, chicas, no hay problema. Se presenta el sargento Hewitt, señor. Piloto de reconocimiento del pelotón Bravo, señor. Destacamento de Barlovento, segundo batallón Charlie de Marines de los Estados Unidos, señor. ¿Tu marine? Es genial, Carla. Nunca lo hubiera imaginado. Pues muy bien, no perdamos más tiempo. Recoged vuestras cosas y llevémoslas al helicóptero. Ahí os explicaré los detalles del plan y lo que tenéis que hacer cada una. Ah, y una cosa. Recordad que nos vamos de aquí en un helicóptero en el que no van a caber tantas cosas como en el autobús. Coged solo lo imprescindible, por favor. Pues menos mal que solo habéis traído lo imprescindible. Y... oye, ¿no pretenderéis que nos llevemos también al Musculitos? Es un buen chico, Brian. ¿Sólo necesita que lo reconduzcan por el camino adecuado? Nosotras nos encargaremos de él. El pobre muchacho necesita una oportunidad. Nosotras le daremos lo que se merece. Está bien, está bien, como queráis. Vamos con lo importante, escuchad. Lo primero que haremos es volar el pozo petrolífero para llamar la atención del tuerto y su compinche. De eso te encargarás tú, Mariola. Tranquila, será fácil, lo tengo todo preparado. Solo tienes que accionar el detonador y venir corriendo hasta el helicóptero, ¿de acuerdo? ¿Y cómo sabré el momento justo de actuar? Usaremos los transmisores. Os pondréis uno cada una y yo os daré instrucciones con el walkie. Lula, ¿hay suficientes transmisores? Sí, cariño. Sin problemas. ¡Hay de sobra! Perfecto, entonces. Lula, aprovecharemos tu magnífica puntería y te colocarás en una ametralladora que tengo preparada en el cementerio de aviones. Desde ella se tiene perfectamente a tiro la cabaña. Si todo sale como espero, cuando estalle el pozo esos tipos saldrán de la cabaña a ver qué sucede. Entonces yo aprovecharé para colarme dentro y liberar a Gina. Bien, cuando los matones vuelvan a entrar, tú empiezas a disparar contra la cabaña para evitar que salgan detrás de nosotros al descubrir que Gina no está. ¿Entendido? Entendido. Será una pasada freír a esos cerdos, pero ¿cuándo salgo yo corriendo hacia el helicóptero? Verás, tú estarás demasiado lejos de aquí y además tienes que cubrir nuestra retirada. En cuanto Mariola, Gina y yo estemos a bordo del helicóptero, despegaremos y te iremos a recoger al cementerio de aviones. De acuerdo, pero no vayáis a olvidaros de mí, ¿eh? Tranquila, nadie se quedará en tierra. Carla, tú pondrás en marcha los motores en cuanto Mariola vuele el pozo, ¿de acuerdo? ¡Eh, Carla! ¿Eh? Ah, sí, sí, perdonad. Es que estoy repasando este manual de vuelo. ¿Manual de vuelo? Carla, seguro que sabrás pilotar este helicóptero. Pues claro, solo estaba repasando algunos conceptos. Tengo más horas de vuelo que una gaviota. Y la misma pluma, querida. Ay, qué lástima, por favor, qué mala es la envidia. Bueno, bueno, chicas, dejadlo. Carla, confiamos en ti. Y que Dios nos ayude. ¡Qué emocionante, chicas! ¿No sentís como los ángeles de Charlie? Bien, basta de charla. Todo el mundo a su puesto. Suerte para todos. Y para mí también. Bien, comprobemos que todo está a punto. Mariola, ¿en posición? ¡Oh, sí, sí! Preparada. Ok, atenta a mi señal. Lula, ¿preparada? Estoy lista. Y loca por entrar en combate. Perfecto, permanece alerta. Carla, ¿todo listo? ¡En posición, señor! Sargento Hewitt, ¿listo para el despegue? Muy bien, atenta tú también. De acuerdo, es la hora. ¡Que empiece la fiesta! Mariola, vuela ese maldito pozo. ¿Qué demonios ha sido eso? ¡Joder! ¡Ha estallado el pozo! Esto no me gusta. Hay que llamar a los Andretti. ¡La chica no está! ¡Ponte a cubierto, nos atacan! ¡No puede ser! ¡Maldita furana! ¡Rápido, Lula! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Cuidado con el avión, Carla! ¡Vamos, Carla! ¡Sácanos de aquí! ¿Qué ocurre ahora? ¡Me he roto una uña accionándose! ¡Maldito detonador!